Tras una persecución, elementos de la Policía Estatal Preventiva capturaron a dos presuntos delincuentes en la colonia Miguel Hidalgo. Sustrajeron de un auto celulares, billeteras y diversas herramientas. A través de instrumentos de geolocalización de uno de los celulares, que interesante, se logró dar con el paradero de Miguel, de 36 años, y de Florencio, de 29. Fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Puebla.